El mundo cambia. Surgen nuevas necesidades, nuevas visiones, nuevos desafíos. Estudiar diseño en un mundo cambiante es adquirir pensamiento creativo para resolver problemas para los que nadie está preparado. Las carreras de la Metro te ofrecen títulos de tercer nivel equivalente a tecnología superior. Carreras para emprender, crear, experimentar y poder ser. La Metro. Convenios internacionales. Matrículas abiertas. Más información y financiamiento. Ingresa a la metro.edu.es. Gracias.